La Mesa del Ciencias 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 El tranque también considera un área de la cubeta que quedará como zona de emergencia o respaldo para la operación de la compañía, el que luego será enviado al actual tranque en servicio. El proceso total de cierre del tranque en los Quillalles durará aproximadamente 25 años.